...mientras faltan a la calle, a la estirla con la calle. ...es que siempre buscan los rincones óptimos para que el público que los sigue y que los seguimos... ...podamos disfrutar de sus actuaciones, porque se merecen ese ambiente y ese respeto... ...que demandan ellos con estas letras. ¿De acuerdo al año que iban de los santos, que te las encontraba en cualquier esquina, en cualquier hora... ...y todos perfectos, eh? Bueno, mira, acaban de dejar sus... sus trazas, sus cascos y están cogiendo una venda... ...de su panoplia, ¿cómo se llama? ¡Eh, señor, la panoplia! ¡Por Dios, de verdad, qué, 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 qué... Por favor, recadí, tres mil años de cultura. Toma mi arma, mi escudo y mi coraza, despójame de lo que tengo para detenerte. ...y castiga mi derecho a expresarme y prender. Toma mi arma, mi escudo y mi coraza, ya estoy desnudo, sin ley que me respalde. ...la ley y la mañana, cual corrupto y cual cobarde, cortijeros de las libertades, dictadores de falso discurso. ...la constitución que odaste y colgó en pleno más sucio. ...la modaza que tapa mi boda, viene a representar por desgracia nuestra manera falsita de entender la democracia. Vamos a volver atrás en el tiempo, con el uniforme y del recuerdo, a un estado policial donde la libertad se carmentaba. ...la ciudadana, así no quiere incalear, teniendo hacha sociedad. ...come chicanas, come chicanas, tú que estás donde no te mereces, tú que eres aquí la amenaza. ...tú que roba, reprime y engaña, tú vas a venir a poner la bordaza. ...una ley de protección al ciudadano, deberías simplemente, defenderme de ti, porque aquí en este país solo eres tú, tú eres el delincuente. ¡Vamos, señora!